¿Isabela, se ve? Sí. Ya, gracias. Ya chicos, hoy día comenzamos nuestra clase número 25. Correspondiente al día miércoles 3 de junio. Y el objetivo es demostrar que comprende la adicción y la sustracción. Recuerde que estamos trabajando ya con la centena, por lo tanto, vamos a trabajar la adicción y la sustracción con números más grandes. El día también vamos a trabajar un poquitito de resolución de problemas. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con esto, recordando algunas cosas que ya hemos visto anteriormente, pero que ahora estamos agregando la centena. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado, aquí al lado izquierdo de la pantalla, tenemos los numeritos que van a formar mi adicción, escritos de manera horizontal. Cada uno de los dígitos está con la letra, ¿cierto? De la posición en la que se encuentra cada uno. En la unidad, decena y centena. Recuerden, rojo unidad, azul decena y verde la centena. Entonces, al igual que en clases anteriores con números más pequeños, cuando yo coloco números más grandes en una adicción, también tengo que tener en cuenta siempre, que trabajo con esto, los términos o las partes de la adicción. Recuerden que adicción es sumar, es juntar. Por lo tanto, el primer término siempre se va a llamar sumando, el segundo sumando y el tercero, que es el resultado, lo vamos a llamar suma. ¿Ya? Esto es solo un recordatorio. Para poder realizar esta adicción, lo que tengo que hacer cuando lo tenga de forma horizontal escrito, es ir viendo cómo puedo ir sumando cada uno de los dígitos. Pero recuerden que para eso tengo que siempre recordar que comienzo por la unidad. Entonces, lo más fácil es ir uniendo unidad con unidad, ¿cierto? Sumarlo para poder luego colocarlo en el resultado que también corresponde a la unidad. Entonces, cuatro más dos serían seis. Luego observo la decena. Tengo seis decenas más una decena. Me va a dar, ¿verdad? Como resultado, siete decenas. Lo coloco en el resultado. Y por último, tengo la centena, donde acá podemos observar el número seis. Voy a la centena del otro sumando para poder agregársela. Y me da como resultado, o yo me equivoqué acá, es siete. Miren, recién me dijo. Es siete. Porque seis más uno es siete. De ahí lo vamos a corregir. Entonces, acá, para poder entender un poquitito mejor la adición, podemos también colocar estos numeritos de manera vertical. Siempre respetando el lugar de cada uno de los números. seiscientos sesenta y cuatro, ciento doce. Y esto va a ser igual, lo vamos a arreglar al tiro. Esto va a ser igual a... siete. Y lo vamos a arreglar al tiro. Va a ser igual a siete. ¿Ya? Entonces, acá también podemos observar cada uno de los términos de la adición, siendo el primero que anoto, el primer sumando, el segundo corresponde al segundo sumando, y el último que es el resultado, corresponde a la suma. ¿Ya? Esto es con respecto a la adición. Y la sustracción es lo mismo. Lo único que cambia, ¿verdad? Es que estamos trabajando con la centena. Entonces, doscientos cuarenta y cinco corresponde al minuendo, el doscientos treinta al sustraendo, y el resultado se llama resta o diferencia. ¿Qué sucede en este caso? Que yo sumé, perdón, resté, ¿cierto? Empezando por las unidades, a cinco le resté cero, y me da como resultado cinco, y luego a cuatro le resté tres, por la decena, y me dio como resultado uno. Y fíjense acá en la centena ahora. Tengo dos centenas, y le debo restar dos centenas. Me quedo sin centena. Acá no es necesario colocar la centena que me dio cero como resultado. No se coloca. Entonces el resultado solamente va a ser quince. La centena no va a tener ningún numerito ahí asociado. ¿Ya? Y si lo observamos acá, en esta que está escrita de manera vertical, tenemos doscientos cuarenta y cinco, que corresponde al minuendo, y doscientos treinta, que corresponde al sustraendo, y el resultado, unidad con unidad, decena con decena, y centena con centena, que me da quince. Aquí es bien importante que usted sepa que siempre cuando yo tengo que realizar una sustracción, el número mayor va a ir arriba. Porque si tengo un número menor, no le puedo quitar uno mayor. Entonces es importante recordar que siempre un número mayor tiene que ir en el minuendo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en la resolución de problemas? Nosotros podemos resolver problemas utilizando las distintas operaciones matemáticas. Podemos utilizar la adición, la sustracción, más adelante van a poder ver otras, que es la multiplicación, la división, ¿cierto? Aquí nosotros nos vamos a centrar en lo que estamos aprendiendo, que es la adición y la sustracción. Y cuando yo tengo un problema matemático, tengo que ir observando algunas puntas que me da este problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, muy importante, es fijarnos, leer el problema, lo primero que debo hacer es leer el problema, y dice, en la biblioteca de un colegio hay 549 libros. Si durante un mes se han prestado 105, ¿cuántos libros hay disponibles? Luego de leer este problema, lo que vamos a hacer es subrayar la pregunta. ¿Por qué subrayar la pregunta? Porque la pregunta es la que nos va a dar a nosotros la clave de qué operación voy a tener que realizar. Si es una adición o una sustracción. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos. ¿Qué datos tengo en el problema? Dice que en la biblioteca de un colegio hay 549 libros. Por lo tanto, el primer dato que tengo es este, que hay 549 libros. cuando yo anoto cuando yo anoto los datos no puedo anotar solamente los numeritos. Porque si yo anoto solamente los numeritos así como lo acabo de hacer, después no voy a saber a qué se refiere cada uno de los datos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir 549 libros, ¿cierto? ¿qué pasaba con estos libros? Habían 549 libros. Habían en la biblioteca. Entonces, aquí yo voy a colocar que había o hay a Uy, que fea la letra. Tiene que ver allí. Hay. Habían. Habían. Ya 549 libros había. ¿A dónde es la biblioteca? Ahora, si durante un mes se han prestado 105 libros, entonces, se prestaron, aquí voy a colocar, se prestaron ¿cuántos se prestaron? Se prestaron 105 libros. O se prestan. Disculpen la letra, pero lo estoy haciendo con el mouse, entonces se ve muy feo. Se prestan 105 libros. Mi pulso. Ya. 105 libros. Ahí yo tengo los datos del problema. Cuando yo digo datos, yo no tengo que anotar el problema completo. Solamente los números, lo que es importante para poder resolver el problema. Entonces, de acuerdo a esto, donde ya tengo los datos escritos del problema y tengo la pregunta subrayada del problema. ¿Cuántos libros hay disponibles? Fijémonos los datos. Dice que había 549 libros y se prestaron 105. ¿Qué operación entonces debería realizar para saber cuántos libros hay disponibles ahora? Tengo que realizar una sustracción porque debo tomar en cuenta que ya no existen estos 105 libros porque se prestaron. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es quitárselos a los 549 para ver cuántos libros quedan disponibles para que yo pueda ir a solicitarlos a la biblioteca. Entonces, después de descubrir esto, que es una sustracción la que debo realizar, tengo que escribir la estrategia que voy a utilizar para resolver el problema. Estrategia se refiere a la operación que voy a realizar. En este caso, ya dijimos que era una sustracción. Entonces, lo que voy a tener que hacer acá es escribir la sustracción que voy a tener que realizar. Entonces, al 549 le voy a tener que quitar los 105. Recuerden que cada dígito tiene que ir debajo del que corresponde. Es decir, la centena tiene que ir debajo de la centena, la decena debajo de la decena y la unidad debajo de la unidad. Siempre deben respetar la posición de los números porque recuerden que de acuerdo a la posición es el valor que va a tomar ese número. Entonces, dijimos que íbamos a realizar una sustracción. Comienzo por las unidades. Ya sabemos que acá están las unidades. A 9 le quito 5 me va a dar como resultado 4. A 4 le quito 0 me va a dar como resultado 4. Y a 5 le quito 1 voy a obtener como resultado 4. Ahora que tengo el resultado puedo dar respuesta a la pregunta. Por lo tanto, lo que voy a responder es hay disponibles 444 libros. Siempre respondiendo de manera completa a la pregunta. Ya siempre tiene que ir la respuesta en relación a lo que se está preguntando. Así se realiza un problema matemático. Realizando cada uno de los pasos, los datos sobre la pregunta, observar los datos para ver cuál va a ser la estrategia que voy a utilizar y luego poder dar respuesta a la pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a practicar. Lo primero que vamos a hacer es escribir en el cuaderno de forma vertical estos ejercicios. Son 4. ¿Ya? Porque recuerden que lo podíamos realizar de dos formas. En horizontal y en vertical. Lo que usted va a tener que hacer es llevarlo a esta forma. ¿Ya? Y obviamente ir resolviendo también estas adicciones y sustracciones. Recuerden que para poder realizar estas adicciones y sustracciones siempre tenemos que ir observando e ir identificando las unidades decenas y centenas. Si yo no las identifico voy a estar con complicaciones, con dificultades. Entonces, eso es súper importante que usted lo sepa. Hay que ir identificando. ¿Ya? Entonces, usted va a ir escribiéndolo de manera vertical y va a ir resolviendo. Eso es lo primero. Luego de eso, no hay que anotar, así que no se asusten. Luego de eso, lo que usted va a hacer es resolver estos ejercicios, estos problemas, pero solamente anotando datos, la resolución y la respuesta. No anoten acá nada del problema. ¿Ya? Solamente fíjense muy bien en la pregunta para que puedan anotar los datos de cada uno de los problemas, la operación que tienen que realizar y la respuesta. ¿Ya? Esto hay que hacer entonces hoy día. Esto ya está disponible en Classroom para que pueda también acceder a él. y si alguien tiene alguna duda, me lo dice y